¿Cuál fue la clave de dar vuelta el resultado? Podías mirar y no teníamos un cambio solo, y está, el físico creo que es lo fundamental del fútbol, ¿no? ¿Y ellos sentís que se cansaron o simplemente bajaron el ritmo? Lo último que hice en el primer tiempo ya estaban muertos ellos, como que se quedaron con el resultado 3 a 0, se quedaron, y está, hablamos en este tiempo y sentimos todo cuadro que ellos estaban mal físicamente, y así terminó. ¿Cómo están para el campeonato, para lo que resta? Estamos bien, estamos bien, estamos con la calcita en alta, bueno, después de dar cuenta de un 3 a 0 salió un 4 a 3, eso quiere decir que el equipo está con ganas y quiere seguir sumando. ¿Y levanta la moral del equipo? Levantamos, la verdad que levantamos, lo bueno que tenemos es que no podemos insultar, o sea, como tema de partido, pero que siempre para adelante, siempre bien, bien, y eso es lo que ayuda al equipo, ¿no?